Hola, hola. Estamos sobre el eje del Norte, junto al Chedrawi Amphora. Hay un evento cerca del Chedrawi, por si quieren ir. Miren, allá va el metro. Chiquitito por ahí se ve el metro. Aquí te quiero enseñar cómo se crecen las ruedas. Miren cómo vienen las ruedas. El Archivo General de la Nación está hasta allá, hasta la esquina. Vamos a ver si viene por este lado. ¡Oh, qué bonito! Va a pasar primero ese edificio. Ya viene una de los pies. Ah, no es que se empongarían. Vamos para abajo. Por aquí están corriendo los apoyos para la línea 1, las rutas de apoyo. No, no, no. ¡Suscríbete! Esta te lleva a la normal de maestros, muy cerca del Politécnico, miren, la ventaja de tener un carril específico. No importa el tráfico, el convoy siempre va a llegar aquí. Estamos en la colonia Azteca. Esta es la parte de atrás de la iglesia. Distribuidor Heriberto. Eje 1 Norte. Esto que ven al fondo es la línea B. Es el tramo intermedio entre Flores Magón y San Lázaro. Estamos muy cerca de la tapa. La cosa esa del estado de México. Distribuidor. Patrulla. Voy a llegar al Pilares Chiclera de Iris. Nada más es caminar poquitito del Chedra Guiampora. Y ta 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 ta. Ahí está. Para que vengan a hacer cosas culturales, artísticas y a los eventos. Vamos. Vamos a ver si va a soñar. No sé. Es. Ahí va nuestro bus. Llegamos. Hasta la explanada del Pilares. Vamos. Vamos. Vamos a tomar a cien pin ya que decanse. Voy a tomar las cien pin. Miren todo ese tramo ahorita va a pasar un vámonos, te voy Este lugar donde estamos ahorita estuvo abandonado como un otro mundo Era horrible, aquí pasaban delitos, asaltaban, bueno no quiero contar, pero sí estaba bastante feliz Lo arreglaron, ahora tenemos estas instalaciones que están a su disposición para que vengas a hacer ejercicio y deporte y te canses el rato te escucho un sonido Lo sabía, natural Miren, las flores, así deberían de estar todas las flores para que no las maten aisladas Y aún así, pasando Y aún así, pasando Estamos súper cerca de la estación Flores Magón, Ricardo Flores Magón, de la línea B Hacia allá es San Lázaro, hacia acá es Ciudad Azteca Vamos a caminar un poquito Gracias por estar en este canal Es un canal que busca promover el uso del transporte público y desmentir sobre todo fake news Está muy bonito Está muy bonito No hay música ahora porque no hay evento Miren las plantas Miren las plantas Aquí no las rompen tanto Hay lugares donde definitivamente las plantan y al mes siguiente o menos a la semana de nuestro año Aquí la gente cuida un poquito más sus plantas Va a ser un 360 Para que veas por dónde vamos a terminar Para ser simpatita Hay unas instalaciones a tu disposición Bueno, si es que tú quieras venir Es que vienes Estaba para arriba, miren Si vienen en patines de pelo Vamos a pasar por todos los murales que ya hemos videograbado previamente Pero esta vez es un recorrido Con más oscuridad Con más oscuridad Más... Bueno, esta es un ahorita En las escaleras entonces Espérate Esto es un puente así ¿Lo ven? Es un puente así No he explorado este lado No he explorado este lado Santanita haciendo saltos como tontos Y estorbándole a la gente Si algún día ven un documental de esos avísenme Porque fueron muy groseros Mientras grababan su video le pegaron a muchas personas Que pues iban a entrar al metro Así que si esos gringos ven este video por favor Aquí es donde deben de venir a saltar Y no estar estorbando las entradas del metro Ya tenemos algunos videotos Quiero que van los escondidos de nivel Oh Bajamos un medio metro Miren, un metro yo creo Ya habíamos visto este Bien, la ves pasando Hay gente Vamos a esquilarla No me gustan de ver personas Algunas se molestan Y están en su derecha Yo jugaba en este puente No me gustan de ver Miren, vamos a ver estos de este lado Atago un 360 Ahí este balconcito está bueno Para que vengan a saltar aquí Ahí están Para que me digan ¿Dónde? Ahí están las rampas Las rampas De eso se trata Esto vamos a recorrerlo por primera vez completito ¿Va? ¿Se acuerdan de esto? Hay un clipsito para que la pese a detalle Y compadre La primera rampa Es más chica Tengan cuidado Porque luego sí Se ven fáciles Pero hemos visto caídas Oh my god Vamos para arriba Esto ya se rompió A ver si nos lo pueden cambiar O no sé A ver Esto es lo que estamos recorriendo ya desde Vamos a ver Vamos a la parte del parque Vamos a la parte del parque Antes de que nos llueva Ya nos quiere llover wey Ya nos quiere llover wey Aquí Nunca he bajado No manches No No Vamos a ver qué pedo aquí Son Asientos aunque no parezcan Son distribuciones Para un auditorio Para que te presentes aquí La bendita gente se siente en esta zona Te vean Ese es el pet park Ahí puedes traer a tu mascota a jugar Todos los accesorios que les pusieron Son para perritos Otra vamos a ir La pila nos deja Lo vimos por Esta distribución de este parque Lo vimos en su momento en Con un drone el día de la apertura Pero pues es interesante venir a verlo Ya con el uso de las personas Miren gravita para que no andes en los Parques metiendo a tu perro Ahí pareces esa gravita Para tu perro O para ti si quieres wey Para que te pongas ahí Pero no en las plantas Ahí viene pareja Olvide mi balón de basquete Pero pues Hasta que no hacerme la reta Pues para que mire La escala humana De las señoras Porque para mi Si me gusta grabar personas Pero no es con el afán de grabarlas En mi carrera Es importante saber la proporción humana Y para mi ver personas Utilizando estos espacios Me permite ver la escala Por eso le llamo yo escalas Bueno yo les llamaba Figura humana Pero muchos arquitectos me han corregido Y le llaman escala Escala humana Miren más grafitis hermosísimos Para que no se pongan tristes Vean Aquí veo más cuidado de las plantas A pesar de que Miren exactamente Las personas aquí si pasean a sus perros Es de los parques más conservados que hemos encontrado Este está muy conservado Lo cuidan mucho Vean no hay tantas plantas rotas Ese es el área infantil No me crean No me crean pero creo que por aquí había una Toma de huachicol Miren nuevas áreas infantiles Para que traigas a tus babies Tus babies babies Y se cansen aquí Como estos hermosos bebés Que están aquí cansándose Salud No hay tantas plantas 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 Esto es lo que disfrutan ahorita Con esta administración Que cambia así La verdad Esto estaba lleno de basura Y de indigentes Es increíble el cambio Y es hermoso ver a la gente aquí porque todos son muy felices disfrutando las instalaciones ay que rico piso miren miren los grafitis para que nuestros pichis morrines estén bien contentos grafitis ad hoc a ellos que los disfruten mucho y les encanta yo veo muy contentos a los chavitos vamos a ver la parte de allá arriba parece que hay un desnivel luego viene todo este corredor ya me metí aquí mi infancia vuelve a mi miren que bonito traigan a sus chavitos aquí se van a divertir un montón y sobre todo los skates que andan afuera de las estaciones del metro o sea por qué habiendo instalaciones gratuitas para allá corre yo la conozco como avenida del peñón no sé cómo la conozcan otras personas ahí termina el parque vamos a subir al desnivel de acá mira aquí está la tabla de generalidades dice gobierno de la ciudad de México secretaria de obras y servicios parque lineal gran canal segunda etapa aquí estamos en la zona infantil hay fuente geyser parque canino módulo de servicios plaza pilares tropa tropa pista y ciclopista skate park agora y pabellón y esta es la distribución que venimos recorriendo sale vamos a acertarnos dice usted está aquí ya vean este es el planito de cómo estamos nosotros ahorita nosotros llegamos por aquí y es lo que hemos venido recorriendo este cuadro este cuadro corresponde a lo que ellos refieren como la segunda etapa entonces aquí estamos usted está aquí vamos a ir caminando aquí hay un desnivel esta es la trotapista vamos a hacer pistas aprovechando la altura para que veas cómo se divierten buenas tardes buenas tardes gracias miren por ahí compartimos un video de la etapa constructiva miren mi vicio luego venimos acta y prisa tengo que ver a mi papa pero luego venimos miren hay una super cancha para que nos pongamos a sudarla y sacar todas las cosas feas que nos quedamos luego en nuestro organismo miren esto era horrible se los juro es increíble recorrer la limpieza la armonía y sobre todo que la gente lo quiera mucho lo cuida mucho estoy sorprendida otros parques a los que voy están horribles incluyendo pues algunos senderos seguros que pues ya han visto en el canal que están todos pisoteados de sus ruedas aquí tal vez como aquí no tuvimos mucho tiempo estos espacios los añorábamos tanto durante años nos prometieron arreglar aquí y nada más se robaban el dinero y nos pintaban las bardas arreglaban las bardas pero porque esto tenía dos contenciones aquí había una de al lado y aquí había otra de al otro lado pero solo hacían eso poner este bardas cada vez más gruesas vamos a bajar por aquí está padrísimo ¿verdad? nos vamos a cobrar la pila hasta donde lleguemos todo esto corresponde a lo que antes se le conoce como el Gran Canal en el Gran Canal circulaban las aguas negras todo esto por abajo tal vez tengamos una superestructura de tuberías pero están ahogadas miren vamos a salir por aquí a ver si hay acceso porque quiero mostrarles el pet park creo que ya es miren aquí está un acceso miren el pet park miren es esto a lo que me refiero instalaciones modernas para una vida pues una citadina miren este es el pet park es una de las partes miren aquí están todos los accesorios para el perro en esa cosa brincan en medio no traemos perros que no vamos a entrar la gravilla es la gravilla especial que debes de usar para tu perro ok vamos a seguirlo recorriendo te quería enseñar miren ahora desde aquí vamos a volver a salir ahí mismo les recuerdo que está súper cerca el Chedragui que fue por donde llegamos ese puentecito verde las rutas entonces ese es el parque lineal ya pasamos por el skate park cuando se ve el metro y pues creo que ya terminamos vamos a terminar el recorrido en el punto del puente que nos conecta con una colonia y la otra quiero que vean lo bonito que se ve de ese esta es una cancha llena de chaparritos ok voy a cerrar el clip bueno el super clip bueno el clip oh my god se está moviendo este es piso este es el parque lineal y miren el cielo es el primero ese es el botón de pánico listo llegamos por allá muchas gracias me voy bye